Avia y a la televisión, un continente de culturas. La onceava marcha indígena ya está en Santa Cruz. ¿Cuál es su pliego petitorio? ¿Qué acciones toma el gobierno nacional para atender las demandas de esta marcha? Desde algunos sectores califican esta marcha como política. Si es así, ¿qué actores políticos participan de esta? Lo cierto es que hay temas pendientes por resolver. ¿Será ahora el momento? Por otro lado, ayer se declararon culpables cuatro, entre comillas, ex socios de Arturo Murillo por los delitos de lavado de dinero e incitación al soborno a funcionarios públicos. Esto por la compra de gases lacrimógenos que, según las investigaciones, tendrían un sobreprecio superior a los 2,3 millones de dólares. Si este proceso judicial sería en Bolivia, ¿se diría que existe persecución política? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Arranca una nueva noche irreverente. Y, por supuesto, no estoy solo. Están los cuatro irreverentes. Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos, queridos compañeros. Una noche más al lado de ustedes debatiendo. Es un gusto para mí. Andrés Huanca, ¿cómo anda? Buenas noches. Todo bien, hermano. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches a toda Bolivia. Gabo Villalba, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Isa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alem. Un gusto compartir con todos ustedes. Alem Kisbert, ¿cómo anda? Buenas noches. Todo bien, Diego. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Nosotros esperamos estar al nivel del público televidente. ¿Listos? ¿Lista para esta tercera noche irreverente? ¿Sí? ¿Listísimos? Hoy vamos a hablar de la marcha indígena, la onceava marcha indígena, que ya llegó hace minutos nada más hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál es el pliego petitorio de esta marcha? Así sale en este momento la marcha indígena. ¿Qué estamos grabando? ¿Listos están bien? Nadie se canta. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se canta? Nadie se rinde. Demanda como tal, lo venimos construyendo. No tenemos el chorizo de peticiones. No, para muchas veces hay que dar uno con el deseo de la respuesta. Entonces lo venimos construyendo hasta que lleguemos a Santa Cruz. Si hacen pliego, no pliego, o lo hacen en Guarayo, lo hacen llegando, lo hacen después. Y por supuesto que no es política. La marcha indígena está promovido, está apoyado, está equipado, financiado. Van a entregar el pliego petitorio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que ahí se podría entablar las mesas de negociación. Y el disparador, ¿es una marcha política? Querido Diego, todo acto de nuestra vida es político. ¿Tú decides venirte a este programa en Radiotaxi o decides venirte en Minibus? Ya estás tomando una decisión de política económica. Todo acto de nuestra vida es político. Bueno, Salim, profundizo la pregunta. Soy más específico. ¿Tiene intereses políticos sectarios o partidarios para ser más específico? ¿O no? Porque veríamos, por ejemplo, en el material de ahora, veíamos el grito que fue famoso durante el 2019 en contra del gobierno del expresidente Evo Morales. Veíamos a personajes como Amparo Carvajal, que participó en la marcha. Entonces, esto deforma la petición, diríamos, petición que según el gobierno no existe. O sea, yo creo que ahorita hubo un pequeño lapsus cuando nos preguntas eso porque no creo que haya una certeza, un dato duro que nos permita relacionar esta marcha a sectores, digamos, de CREM, que es lo que más se puede intuir. Se puede intuir, como ya bien mencionaste, hay sectores de esa extrema derecha que se han acercado a la marcha, está Amparo Carvajal. Hay incluso algunos pronunciamientos de personas que están en la marcha, que se han expresado solidaridad con la resistencia juvenil cochalas. Hay intuiciones de que sí, pero no hay un dato duro. Entonces, yo pienso que por respeto a los derechos a la protesta, podemos decir que, bueno, quizás es una marcha por una reivindicación sectorial. La cosa sería preguntarnos si realmente es legítimo y qué están pidiendo. Ahora, también hay que problematizar, querido Diego, queridos compañeros de panel, el hecho de que existe también un gran negocio de las tierras en el oriente, articulado fundamentalmente por dos logias orientales, los caballeros del oriente y los toborochis, que fundamentalmente han fragmentado la tierra y aplicado esto que David Harvey decía, la acumulación por despojo a los sectores indígenas del oriente del país, fundamentalmente. Creo que también debemos hablar y ser bien claros, estamos hablando de una marcha de naciones indígenas, no solo de polos, son naciones indígenas que están reconocidas en la constitución política del Estado como tal. Y como tal, como naciones indígenas, todo el pliego petitorio tiene que ir, obviamente, al Estado Nacional. No es ahorita un tema de Santa Cruz, de departamento, no es un tema de Tarija, porque también hay pueblos, naciones indígenas que están en esta marcha del departamento de Tarija. Las peticiones, las peticiones son las mismas, van a ser las mismas, se las, se lo puedo garantizar, las mismas que han sido hace 30 años. ¿Qué serían? ¿De cuántas marchas indígenas, de cuántas marchas indígenas estamos hablando? Esa sería la onceava. Es la onceava. ¿Y qué es lo que siempre piden? Respeto a la naturaleza, respeto a sus territorios, respeto a sus leyes originarias y entre eso recalco la protección de sus tierras, de sus territorios y de sus leyes, que también están, son parte de la constitución política del Estado y pueden revisarla. El artículo 30 es muy claro, ¿no? Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos están protegidos por la constitución política del Estado. Habilitada la línea irreverente 699-899-33. Envíenos sus comentarios, preguntas, de repente preguntas a alguno de nuestros panelistas, a algún tema, proponer algún tema para poner en el debate en torno a justamente esta temática que hemos escogido esta noche, que es la onceava marcha indígena. Las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas y sus derechos han ido en retroceso porque en algunos medios de comunicación salió que en los últimos años se ha retrocedido en derechos. Claro, y estamos hablando también de avasallamientos de territorios y es por eso que también viene la marcha. El avasallamiento de territorios, la pérdida de sus territorios, avasallamientos que pasan por encima de las naciones. Perdón, yo voy a recalcar justamente lo que dijiste Isabel, que yo creo que tú coincides mucho con lo que es el viceministro de autonomías. Él hace poco, hace unos días dio una conferencia en la cual él dijo, porque él en cuanto se anunció la marcha, se reunió con las organizaciones orgánicas de tierras bajas, la CIDO, y dijo muy bien, vamos a hacer meses de diálogo cada fin de semana para resolver las demandas que tengan este sector. E invitó a los marchistas a participar. La marcha nunca quiso acceder. Lo que va a pasar ahora, y él lo anunció, este fin de semana van a tener ya el pliego de estos diálogos con visas al 2 de octubre que es el aniversario de la CIDO y dicen, seguramente, como tú dices, la marcha y esta la CIDO verdadera van a coincidir. Y el gobierno nacional está aquí para dialogar. Entonces, no es una marcha que ahorita está en contra, por ejemplo, del gobierno, si nos basamos en su pliego petitorio. Bueno, de hecho, cuando apareció Amparo Carvajal, hubo un sector de la misma marcha que rechazó su presencia. Esto decían para despegarse de que no se politice. Es que, claro, hay que llegar a un punto, ¿no? Desvirtualizan la marcha. La están desvirtualizando, porque aquí creo que todos coincidimos que no es un acto político. Es un acto de exigir sus derechos, sus derechos constitucionales, ¿no? Entonces, lamentablemente podemos querer mucho a la señora Carvajal, muchos, algunos, tal vez no, que todos están en su derecho, obviamente, ¿no? Pero poner un partícipe político ahí desvirtúa, lo desvirtúa por completo. Ahora, ¿por qué es tan complejo, Alem, desde tu mirada de antropólogo? ¿Por qué es tan complejo, de repente, cohesionar a las naciones del Oriente? ¿O no es complejo? Mira, hoy, pasando por la Plaza Murillo, viendo el frontis de la Casa del Pueblo, veía tres iconografías. La primera que está arriba representa el mundo andino, la segunda al mundo, bueno, a la macroregión del Chaco y por tercero, en la parte inferior, está la de la Amazonía. Civilización, barbarie y salvajismo. Creo que esa es la mirada que el Estado está teniendo sobre la sociedad boliviana. Tenemos esa mirada. Estamos viendo a la población indígena, mal llamada. Sí, me parece nefasto que un gobierno plural, como se hace llamar, los trate como indígenas a lo que son naciones o pueblos originarios en el marco de la historia. ¿Pero no son naciones indígenas originarios campesinas? Tenemos que redefinir los conceptos. Es como redefinir. Hay sectores políticos que dicen yo soy indio, hay otros que dicen no, no somos indios, somos cataristas. Hay que redefinir todos esos conceptos. Pero ellos son naciones indígenas, reconocidas por la Constitución. Perfecto. Hablemos de eso en otro momento. En este momento veamos cuál es nuestra percepción de este mundo. Los vemos a los indígenas de manera esencialista. Son los protectores de la naturaleza. ¿Es algo peyorativo? Parece que fuera algo como el decir naciones indígenas se convierte en algo peyorativo. De siempre. Desde su origen mismo como concepto es peyorativo. Entonces, en función a esto, volviendo a mi intervención, está sujeto a que los vemos, los vemos, quiero ser enfático en ese término, como sujetos esencialistas que nos van a proteger el medio ambiente y esta marcha, como las anteriores 10, viene a proteger el medio ambiente, su territorio, lo colectivo, lo cual es incierto. O sea, lo real, de fondo, es un problema económico. Tú pierdes como andino tu territorio, pierdes tu economía localizada, pierdes tu identidad política. Y está sucediendo lo mismo. Si bien no se está poniendo en tela de juicio somos o no somos dueños de esta tierra, se está poniendo en juicio cuál es la participación política de estos sectores sociales. Yo quisiera igual ahí diferir con mi colega respecto a este tema en términos de que estoy de acuerdo que justamente muchas veces la connotación sobre los indígenas es romántica, pero bueno, también una cuestión de la autoascripción. Ellos se han nombrado como una marcha indígena y ellos como detentores también de su identidad, pues tienen derecho también a llamarse así. Podemos discutir en otro momento, como dices, pues si es lo más pertinente, pero eso es así. Ahora bien, Isabel tocó un buen tema. Parece que el tema es tierra y territorio. Un tema vital, no una cuestión esencial o abstracta. Y en ese sentido yo quisiera cuestionar. Se está hablando de estos nuevos avasallamientos. Yo quisiera recordar que hace poco, el 2 de agosto, fue el aniversario de la reforma agraria en la cual se demostró que durante el gobierno de Yanine Áñez, lo que pasó fue que la entrega de tierras a los pequeños productores, o sea, a los campesinos, fue deliberadamente detenida, mientras que se abrió la propiedad a los empresarios. Eso fue revertido, pero esta marcha no está cuestionando la propiedad empresarial. Como por ejemplo, que el gobernador Fernando Camacho haya protestado porque se revirtió las tierras de Branco Marinkovic hace poco, también en agosto. O sea, es curioso que esta marcha hable de tierra y territorio, pero no apunta a los verdaderos problemas de la acumulación que son los grandes empresarios. Creo que eso deberíamos también cuestionarle al pliego de la marcha. Ahora, comparando con las anteriores 10 marchas que la precedieron, querido Diego, tenemos que también enfatizar que todas venían con un pliego petitorio contundente desde el principio hasta el final y hasta que se cumplan sus demandas y peticiones. Pero en esta marcha le llama poderosamente la atención que digan, lo vamos a ir construyendo en el camino, ¿no? Como que se lo toma a la ligera esta situación. Y también aparece otro actor político, Luis Fernando Camacho, que dice, quieran o no, yo los voy a apoyar y los voy a recibir en Santa Cruz. No me interesa si ustedes quieren que los apoye o no, los voy a recibir. Y ahí ya demuestra la cierta actitud de connotación, de apropiación de esa lucha que puede ser y debe ser de una reivindicación. Es que sería ridículo que no lo reciban, ¿no? Son tan cruceños como ellos. Ellos han dicho que no quieren vincularse con Luis Fernando Camacho, hay que respetar su autodeterminación. Claro, no, pero, o sea, lo que me digo es, a lo que me voy es que haya una apertura, ¿no? De recibirlos, de tratarlos bien, de llevarles aunque sea comida, agua, a eso me voy. De su vinculación con Camacho. Claro, o sea, no estoy hablando de una vinculación política. Estoy hablando de un sentido humanitario de que si tú ves que hay gente que está marchando durante un mes y ha pasado en el camino un montón de deficiencias, un montón de problemas, no les vas a negar a abrir la puerta de tu casa. Pero debería despertar suspicacias, ¿verdad? Yo creo, debería despertar suspicacias en el sentido de que la misma Unión Juvenil Cruciñista, que está con Camacho, fue donde quemaron los títulos de tierra del 2007-2008 de los indígenas. Ahora de la nada son protectores. O sea, debería por lo menos final sospecha. A ver, veamos qué dijo Luis Fernando Camacho. Está aquí a mis espaldas, justamente, el Twitter del gobernador de Santa Cruz, lo ponemos en pleno, ahí está. Este Twitter es del 22 de septiembre y dice, hoy los recibimos en la plaza 24 de septiembre, les brindamos nuestro apoyo y gratitud porque realmente se lo merecen. Y estaba prevista, recordemos la llegada de esta onceava marcha indígena para el 24 de septiembre. Decidieron desde la marcha postergar este arribo para justamente no politizar, en palabras de los marchistas. Seguimos revisando más Twitter, a ver, de algunos actores de la política nacional. El presidente del Senado, el mismo 21 de septiembre, también tuiteó al respecto. Las denominadas plataformas que responden a una línea política contraria al gobierno expresaron que también se sumarán a la marcha. Entonces, la marcha, ¿qué objetivos tiene? A ver, respondemos al presidente del Senado. ¿Qué objetivos tiene? Esto lo tuiteaba hace ocho días, el 21 de septiembre. Bueno, esto fue antes de la... Reitero mi último punto antes de que pasemos con los tweets de que debería despertar sospecha, suspicacia, el hecho de que Fernando Camacho, parte del Comité Ciro por Santa Cruz, alguien de la Unión Juvenil, cruceñista en su juventud, ahora se preste como un defensor de los indígenas, cuando precisamente en el marco de los indígenas de tierras bajas, el 2008, si no me equivoco, o el 2007, fueron estas mismas agrupaciones paramilitares quienes quemaron los títulos de tierra de los indígenas y agredieron una serie de indígenas de la parte oriental. Como bien dice Andrónico, además hay otros factores, estamos hablando de que el deber hace una romantización de la marcha, bueno, es uno de los medios que se sumó al cerco mediático que negó, por ejemplo, las masacres. O también tienes a Adolfo Chávez dando alientos a esta marcha, es un líder indígena, que sin embargo, después de desaparecer por muchos años, solo apareció para ser interlocutor del gobierno de Janine Áñez, saliendo varias veces con Roxana Lizárraga. Yo digo, ahí tienen el derecho a marchar, como cualquier ciudadano boliviano, y se debe respetar. Pero claramente también hay ciertas inclinaciones que, bueno, nos permiten sospechar, pues, del transforme, ¿no? Pero es que otra vez vamos a volver a politizar, ¿no? Primero estamos diciendo, no, no es un tema político. Ahora venimos, claro, es que la 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 unión juvenil cruceñista y empezamos a politizar, alguien tiene que defenderlos, y según la constitución, según el código doscientos, el artículo doscientos dieciocho de la constitución política del estado, dice que la defensoría del pueblo debería estar velando por los derechos de las naciones indígenas, ¿no? Y ahorita no los hemos, o sea, yo no he visto una pronunciación. ¿Pero han sido violados los derechos en esta marcha? No, pero claro, es que en realidad ellos van a, están exigiendo, hay ahorita una deuda histórica con los, con las, las naciones indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes avasalamientos, estamos hablando también de invasiones a territorios, áreas protegidas, ¿no? Leyes contrarias a su, a su diario vivir, estamos hablando de exploraciones petrolíferas dentro de áreas protegidas, que ha llegado el momento, es territorio de estas naciones indígenas que están protegidas por la constitución política del estado. ¿Cuál es el petróleo? Mira, la, te puedo comentar de que se logró detener una excavación, si no me equivoco, estábamos en el parlamento, en la Comisión de Economía Plural, y se estaba hablando justamente de un posible. 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 Pero, ya, estoy, o sea, posible, estoy contando, me puedes dejar hablar. ¿No? De, eh, y se hace la pregunta a los de hidrocarburos, si se sometió a la consulta ciudadana, y nos dijeron que sí, y una diputada, ojo, ha sido una diputada del MAS, que conocía al alcalde de ese territorio, lo llamó y le preguntó si efectivamente hidrocarburos se había hecho la consulta ciudadana, como dice la normativa. Consulta previo, a territorios indígenas, sí. No me deja mentir el compañero Gabriel. Y, bueno, la respuesta del alcalde fue negativa, y dijo que no sabía que en los territorios y en esos predios se podría hacer una excavación. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando también? Pero, Isabel, volvemos entonces a lo mismo. Tú has sido diputada, y vas a decir que esta marcha no es política. Todo es político, querida Isabel. No podemos tampoco engañar o burlarnos de la inteligencia de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, Es político que exija sus derechos que están en la Constitución. Claro, están ejerciendo sus derechos políticos. Ya, yo quisiera intervenir en dos elementos. Uno, lo que dijo Isabel, necesitan que alguien los defienda. Esa es una mirada paternalista que lo tenemos muchas veces los citadinos frente a la población rural. Ellos no necesitan que nadie los defienda. Siglos lo han demostrado que solos pueden defenderse y conseguir sus propias reivindicaciones. Primer punto, hay que ver que este tema es un tema de territorio por propiedad, pública o privada. Los aymaras han tenido la propiedad privada y han consolidado grandes economías a nivel mundial. Los chaco y amazónicos no han tenido este privilegio y están aún, después de dos siglos de ser república, peleando por el derecho al territorio y al uso de estos en plena legitimidad como autónomos, como gobiernos autónomos. Segundo elemento, ¿es político partidario? ¿Por qué no serlo? La marcha por la vida del 86 no fue política partidaria, no intervinió el MNR y el MIR o los partidos trotskistas, socialistas y comunistas. Lo hizo. Se puso dinero, se puso. La primera marcha indígena del 90 no fue un interés de las ONGs y de los partidos políticos mismos. Lo hizo. O sea, no seamos esencialistas ni puritanos. Seamos honestos y digamos cuál es el interés. Aquí yo veo dos elementos de contradicción. El primer elemento de contradicción del señor Camacho. Vuelvo a decir, no es muy lúcido. Primero dice una actitud fascista. Los indígenas no son parte de Bolivia, son otro mundo, son otro territorio y les damos batalla físicamente con una violencia extrema y de repente les abre los brazos, diga, pueblo mío, vengan a mí, yo los voy a ayudar porque ustedes necesitan mi ayuda. Un paternalismo realmente nefasto. Eso por un punto. Por el otro lado, ¿qué quiere el gobierno? ¿Cuál es la mirada del gobierno frente a esta problemática? ¿Va a resolverlo? ¿Va a hacer lo que siempre ha hecho en los últimos 14 años? No solo este gobierno, sino los anteriores al 2006. Firmemos un acuerdo, abracémonos y todos a su casa. Es lo que va a pasar. En todo caso. Ponce marchas con el mismo debate y no se ha resuelto el problema. No, no, no. Espérame. Yo creo que las marchas han tenido avances como por ejemplo haber llegado a la constituyente y haber sido imprimir ahí sus rasgos y sus demandas. Realmente la demanda de generar una constituyente y tener una nueva constitución se debe atribuir en gran medida a estas marchas. ¿Funcionó? ¿La constituyente funcionó? ¿Tiene mejores derechos? Estamos hablando de la constitución. Gracias a esta constituyente, a esta constitución, es que ahorita se está interpelando al Estado. Es en el marco del Estado plurinacional que ahorita esta marcha pretende demandar territorio, por ejemplo, demandar tierra. Yo estoy de acuerdo contigo, habríamos que dejarle la cuestión paternalista, pero yo quisiera incentivar igual, dar un punto respecto a la cuestión de las tierras. Se habla o se habla constantemente de los medios de que hay un avasallamiento, pero estamos hablando de que para indígenas en la distribución del hirro tenemos un 27% en el marco del Estado plurinacional. 28 para campesinos e interculturales, estamos viendo 27, 27. 30% del Estado y 10% para empresarios. O sea, estamos viendo precisamente la economía plural. No hay ese avasallamiento gigantesco de interculturales a los pueblos indígenas. Y respondiendo a tu pregunta, Len, ¿qué debería hacer este gobierno? Lo que está haciendo justamente ahorita. Se sentó con las organizaciones electas de dirigentes electos, porque lo que están marchando no son dirigentes electos, y dijo, vamos a hacer un pliego y voy a firmar. Si no firmaran, como tú auguras en la bola de cristal, pues muy bien, se radicalizan las medidas como debería ser. Pero primero hay que ver qué se hace con esas medidas y en esos meses de diálogo. Yo creo que si hubiera llegado también una solución y que la solución hubiera sido la constituyente, no estaríamos en la onceava marcha indígena, ¿no? De naciones y pueblos indígenas, donde siguen reclamando lo mismo, ¿no? Entonces, realmente, ¿será este año, será este año que realmente se logre solucionar y llegar a un acuerdo con las naciones indígenas? ¿Será que realmente van a ser escuchados cuando hablen de avasallamientos? Cuando hablen de deforestación? Mira, la lógica... Y protección a la madre tierra, que es lo que más les interesa, es la protección de las tierras, de la fauna, porque no son parte de nuestro diario vivir, no viven en las ciudades, aman su tierra, son su tierra. Por eso también salen a marchar y a reclamar. Ahora, ¿qué pasa con la población de las ciudades y también las autoridades, que de repente tienen una visión desde la ciudad de lo que ocurre en estas comunidades? ¿Influye en la no solución a la problemática este tipo de situaciones? Claro que sí, no pueden entender la realidad cotidiana de las naciones y pueblos del oriente de nuestro país. Cuando aconteció lo del TIPNIS, ustedes recordarán muy bien, por supuesto que había una reivindicación sumamente importante, la consulta previa, lo que hablábamos acá antes con Isabel, pero también había una suerte de interpretación desde las ciudades, desde los centros urbanos, que decían, no, ellos, los pueblos indígenas tienen que cuidar los arbolitos, lo que decía Alem. Gente que ni siquiera conoce el río Mamoré, gente que ni siquiera pisó el territorio del parque Isiboro Secure, gente que jamás en su vida ha salido de occidente de la ciudad, piensa que conoce y reivindica a las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos del oriente y pues llama poderosamente la atención que bajo esas visiones centradas en su cotidianidad urbana traten de interpretar o entender o ser defensores de las reivindicaciones históricas, legítimas y legales de los pueblos indígenas. O sea, que vivamos en la ciudad no quiere decir que no podamos apoyar, ¿no? ¿Conoces el río Mamoré? Conozco. ¿Conoces el Tivnis? ¿Has entrado? Lamentablemente no he podido ir al Tivnis, ya, pero no quiere decir que porque no lo conozca no pueda pedir su protección, como boliviana, porque es también territorio boliviano. Ah, me vas a decir que porque tú no conoces el salar de Uyuni, ay, entonces, no sé si lo conoces, perdón. O sea, vamos a irnos a otro lado, o sea, vamos a agarrar y vamos a desconocer y vamos a pedir su explotación por completo, no. La idea es cuidar nuestras tierras. Además, también les recuerdo, ¿no? Que en el discurso de la ONU, el presidente Arce ha pedido la protección de las tierras, ha pedido que se trabaje de forma conjunta con los pueblos originarios campesinos, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Sigue siendo una mirada paternalista, o sea, tenemos que ser más reales y ver de este, el mundo, el mundo boliviano, más allá de los grupos étnicos, rural, urbano, ver que tenemos que construirnos como una sociedad empresarial, una mirada empresarial. Doy los siguientes ejemplos. Hace tres semanas estuve por cobija y me voy a una de las comunidades muy pequeñas. ¿Cuánto vale 100 oronjas, señores? Adivina usted, 30 bolivianos. ¿Corresponde al esfuerzo laboral de un agricultor? ¿30 bolivianos para 100 oronjas? ¿Cuánto valió? Y eso pueden corroborar diferentes dirigentes sindicales del área rural altiplánica. ¿Cuánto costó la roba de papel 2017 en el campo? 5 a 10 bolivianos como máximo. ¿Corresponde? Nosotros, los urbanos, vemos a la sociedad rural como los subvencionadores. ¿Nos interesa conocer su realidad? Por supuesto que no. Nos limitamos a dos elementos, desde la mirada del Estado. Necesitan educación de ingles celulares. Vienen a pedir limosna de diferentes regiones, no solo de Bolivia, sino de otros países. ¿Cómo contribuir? Con la limosna. Esa es la mirada que estamos teniendo. Contribuir desde la limosna. El gobierno da bonitos, da un departamento, da un par de celulares y cree que ya ha cumplido. Y nosotros, como ciudadanos, vemos o actuamos de esa misma forma. ¿Qué deberíamos hacer? Para concluir, ¿qué deberíamos hacer? Ver a una sociedad boliviana desde el Estado con una mirada más lógica empresarial. Yo creo que tienes un pequeño trauma con el tema de paternalista, ¿no? Estamos hablando de que el Estado está obligado a proteger. Está en la Constitución, ¿no? Y en la Constitución no dice, ay, vamos a hacer un Estado patriarcal, ¿no? O vamos a agarrar y todo va a ser paternalista. Pero está en sus textos, lo es. Pero es la obligación del Estado proteger a los ciudadanos bolivianos, ciudadanos tanto de la ciudad como del campo, por igual. Isabel, pero en la Constitución, en el artículo 2, está reconocido el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos originales. El derecho a decidir sobre ellos. Y justamente yo en parte coincido con Alem en términos de que no podemos nosotros externamente atribuirles una naturaleza como que ellos no pueden, no sé, industrializarse. Tienen que sí o sí vivir en comunión con los animalitos, como decías, con la naturaleza. No podemos nosotros limitar un grupo humano de acuerdo a nuestra percepción de ese grupo humano. Ese grupo humano tiene el derecho a decidir sobre su territorio, decidir sobre su naturaleza. Eso está en nuestra Constitución, con ciertos márgenes de limitación. Ahora bien, ahí yo donde difiero contigo, Alem. Yo no creo que esa salida es necesariamente la empresarial o la burguesa. Yo creo que hay que realmente respetar la autodeterminación de las naciones y pueblos y eso pasa por respetar a la organización de los pueblos indígenas. En este caso es la CIDO, que reúne 14 regionales. Las 14 regionales se han sentado con el gobierno nacional a hacer su petición y eso es lo que se tiene que respetar. Y eso es lo que sea en ese primer petitorio, sea empresarial, sea romántico, sea lo que sea, es ahí lo que tenemos que aceptar para ese territorio ocupado por los pueblos indígenas. Por alusión, por alusión. Yo tengo la Junta de Vecinos, la cual no me representa. Es corrupta, fue corrupta, ahora es nueva, fue corrupta, fue prebendal, fue partidaria, fue nefasta y obviamente se robó un montón de dinero. La CIDO representa al pueblo indígena, al amado pueblo indígena. ¿Pero tú podrías representar a tu barrio? No, pero tengo el derecho como individuo de reclamar lo que me está afectando. Por supuesto, la mática es el derecho. Entonces no me limites a que un determinado sindicato o un determinado individuo negocie mi nombre. Ampliamos. Tú has dicho hace un par de días, seamos plurales en la democracia, hablamos del debate desde el individuo a lo colectivo, y de lo colectivo a lo individuo. Bueno, también nuestro Estado tiene que garantizar, está todavía constitucionalizado, los derechos, garantías y prerrogativas de nuestras naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, por supuesto, como Estado, pero el Estado no es solamente a nivel central de gobierno. Tienes gobierno departamental, municipal, en algunos aspectos, en algunas regiones regionales, gobiernos regionales, que tienen que responder a las necesidades de nuestros pueblos. Y precisamente la marcha indígena solicita y pide también esto, ¿no? Tenemos que también no echarle la culpa de absolutamente todo el nivel central de gobierno y viabilizar las soluciones para nuestros pueblos desde todos los niveles de gobierno, que es fundamental. También, bueno, por lo que ha mencionado Andrés, ¿no? De la autodeterminación. Entre la autodeterminación no hablamos de avasallar, ¿no? Estamos hablando, tú mismo lo has dicho que en el artículo 12, estamos hablando de la protección de sus tierras, el derecho que tienen sobre ellas, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo eso con los avasallamientos, permitiendo avasallamientos territoriales que van en contra de sus usos y costumbres. Es lo mismo cultivar una tierra en el oriente que en el occidente, conocer el manejo de la tierra en un lugar. Son diferentes ecosistemas, son diferentes culturas que deben unirse en algún momento, pero no de la forma en la que la están haciendo. Me alegra mucho que me preguntes eso, porque yo creo que ha sido un problema bastante señalado el tema justo de la ponte de tráfico de tierras, que es un problema que no vamos a negar y se tiene que solucionar. Pero, ¿qué pasó al inicio de este gobierno? Bueno, el mismo gobierno de Luisa C. Catacora denunció y se perdió su cargo el que era el ministro de Desarrollo Rural y fue detenido por tráfico. O sea, el mismo gobierno detuvo a un ministro que estaba haciendo tráfico de tierras porque se dijo que ya no se va a tolerar el tráfico de tierras, ¿no? Y en todo caso, yo les digo, veremos qué pasa en las mesas de diálogo, que las mesas de diálogo se definan. Y de ahí veremos si realmente se está avasallando. Yo les digo, en el 2009 faltaba 70% de las tierras para ser saneadas. Hoy nos faltan 10%. Y en eso, como ya les pasé los datos, no es que están los interculturales avasallando. Más bien lo que molesta es que los empresarios se han quedado con la menor parte. Bien, a propósito, para cerrar este tema, porque ya es 22 horas 37 minutos, tenemos que hablar del segundo tema. Interesante lo que planteabas. Este gobierno ha detenido, por así decir, a su ministro. El año pasado, me acuerdo que le devolvieron las tierras a Branko Marinkovic, muy cuestionadas esas tierras, y lo hicieron ministro de Economía. Pausa y al volver hablamos de la situación de Arturo Murillo. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Esta noche irreverente hemos hablado en el primer bloque respecto a la onceava marcha indígena. En este segundo bloque tenemos que hablar de lo que marcó la agenda informativa ayer en la noche y en esta jornada. La declaración de culpabilidad, la aceptación de culpabilidad de cuatro exocios de Arturo Murillo por lavado de dinero e instar al soborno. Gracias a Dios tenemos una presidenta firme, con los pantalones bien puestos, valiente. Los van a juzgar y cuando tengan sentencia seguramente tendrán que retornar como Arce Gómez a Bolivia y tendrán que cumplir condena en Bolivia. La más amplia predisposición de la policía boliviana para no permitir escenarios de impunidad. Pero vayamos a desglosar cuáles son estos casos, quiénes son estas cuatro personas, estos cuatro socios de Arturo Murillo, que en este caso específicamente hablamos del caso con sobreprecio, compra con sobreprecio de aproximadamente, según las investigaciones, de más de 2,3 millones de dólares en la compra de nada más y nada menos que gases lacrimógenos. Vamos a ver y conocer a los cuatro exocios o socios de Arturo Murillo. Sergio Méndez, ex jefe de gabinete de Arturo Murillo, durante su mandato como ministro de gobierno, recibió un soborno de 582 mil dólares, fue detenido en Estados Unidos. Luis Bergman, delitos de lavado de dinero e intento de soborno, su pena oscila entre 3 a 10 años de prisión, fabricaba equipos de defensa tácticos y no letales. Brian Bergman, hijo de Luis Bergman, participación en delitos de defraudación, su pena oscila de 1 a 5 años, dotó material a la compañía intermediaria. Ustedes recordarán, Bravo Ethical Solutions, con sede en Miami, donde la hermana de Arturo Murillo era cónsul. Philip Dichenfeld, participación en delitos de defraudación, su pena oscila de 1 a 5 años. Abrió una cuenta en Florida junto a Luis Bergman. Esto es parte de las investigaciones que lleva a cabo la Justicia Federal de Estados Unidos. Y la pregunta con la que yo arrancaba el editorial de esta noche, si esta investigación que complica, y las declaraciones de ayer complican a Arturo Murillo, la situación jurídica de Arturo Murillo, si esta investigación se hubiese llevado a cabo en nuestro país, ¿se hablaría de una persecución política? No se hubiera llevado a cabo en nuestro país, querido Diego, porque en Estados Unidos son sumamente draconianos en su sistema judicial con los delitos de orden fiscal, les interesa el dinero, la plata, cualquier delito con relación a lavado de dinero, legitimación de ganancias. De orden fiscal, pues es perseguido por el sistema judicial norteamericano. Arturo Murillo, y es lo que muchas personas a veces están también un tanto confundidas, no se lo ha detenido en Estados Unidos por, por ejemplo, las 37 muertes, las más de mil personas heridas, las más de mil quinientas detenciones ilegales, los hechos violatorios a los derechos humanos fundamentales acontecidos acá en Bolivia. Se lo ha detenido por delitos de orden fiscal y está respondiendo por ello, no se ha suspendido su audiencia, posteriormente ya se realizó. También en el sistema judicial norteamericano existe la figura de la acción premiada, ¿no? A la cual seguramente se van a acoger estos actores y hay que entender esa diferencia del sistema judicial anglosajón con el sistema judicial continental latinoamericano que es sumamente diferente, ¿no? Bueno, también tenemos que hablar de realmente la importancia que tiene el sistema americano en el cumplimiento de su normativa, ¿no? Aquí ha habido un incumplimiento de normativa muy claro. La ley es la FCPA, una ley que prohíbe a empresas legalmente establecidas en los Estados Unidos que puedan cometer cualquier acto irregular y pueda llevar a cualquier delito de corrupción a otros países. Simple como eso. Es una ley muy específica, muy directa que en su momento empezaron a investigar en Estados Unidos y llegaron que esta empresa de los amiguitos de Don Bolas, ¿no? Tú, tú, tú compartías, eran, bueno, eran parte de la misma bancada con Arturo Murillo. ¿Cómo te llevabas con él? Pésimo, pésimo. ¿Cómo te puedes llevar con un tipo tan nefasto como Arturo Murillo? O sea, perdón, ¿no? Un tipo misógeno. Y creo que nadie me va a desmentir esto y cualquier miembro de la bancada el año pasado, cualquier parlamentario que haya podido compartir cualquier espacio con el señor Arturo Murillo, pueda agarrar y decir que el señor era un misógeno. Un misógeno que odiaba a las mujeres, que siempre tenía que hacer cualquier tipo de comentario despectivo en contra nuestro, ¿no? Era un híbrido. Ahora, bueno, retomando el tema, perdón, era un paréntesis, porque es parte también de la de la parándula política. Claro, no, yo continúo, ¿no? Aquí los amiguitos de Don Bolas, ¿no? Que ya se los ha mencionado, han sido investigados, ¿por qué? Porque resulta que los señores tienen una empresa legalmente establecida en los Estados Unidos, ¿no? Pero aquí también hay otra cosa que todavía no se ha investigado, ¿no? Es la compra de pruebas PCR, que ha sido denunciada por la Cámara de Comercio Uruguaya, donde una empresa llamada Laza Holding, y por favor, revisen las noticias de ese entonces, bueno, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguaya denunciaba que una empresa uruguaya había presentado una... se había presentado a la licitación y tenía el mejor costo. Y él hablaba de que ha habido un daño económico y un sobreprecio aproximadamente de 25 millones. Laza Holding era una empresa legalmente establecida en los Estados Unidos. ¿En Florida? En Miami. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Llego, permíteme, tengo que decirlo, en esta ocasión estoy de acuerdo con Isabel, mira, en respecto a su apreciación con Arturo Murillo, sin embargo... En algo teníamos que coincidir. Justo hoy estamos juntos. Trabajó en esto, claramente. Claro, para que hablemos de otro cochabambino que... Claro, claro. Que no es de agrado. Pero también quiero decir algo más, otra matiz a esta cuestión de Arturo Murillo, ¿no? Qué bien que Arturo Murillo esté en la cárcel, qué bien que están cayendo sus socios, ¿no? Respecto a él como individuo. Pero no hay que olvidar que él está en la cárcel por lo que Murillo hizo en nuestro país, o sea, nos hizo a nosotros. Hace poco antes de venir estaba hablando con un compañero respecto a cómo el 2020, eso es algo que a veces no mencionamos tanto, cómo los militares eran un actor social constante en las calles bolivianas, hacían ejercicios militares en las calles de la paz cuando estamos encerrados en la pandemia. Una de varias. Y eso no sólo era para amedrentarnos, sino también era un negocio ilícito para enriquecer a estas personas, ¿no? Lo que le está pasando ahorita a Arturo Murillo no sólo es desgracia de Arturo Murillo, es un reflejo de lo que nos pasó a nosotros el 2020 después del golpe de Estado. Entonces nos debería llevar a reflexionar, a profundizar en todo lo que fuese gobierno. Yo creo que hay algo, hay un factor común, ¿no? Hay un factor común medio chinchoso por ahí, que es el factor común de que, mierda, ¿tienes los apuntes aquí en el celular? Claro, en el celular. O alguien te escribe. No, en el celular, en el celular, tengo, es que aquí tengo el internet, aquí tengo mi constitución, no sé si quieren verla, ¿no? Muy bien preparada, Selena Isabel. Entonces, por favor. A veces sí, a veces no. Pero bueno, aquí hay el factor común, ¿no? Y el factor común es el ministerio de gobierno, porque también podemos hablar de los nefastitos que han sido algunos ministros de gobierno, tanto en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, como en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Podemos hablar de Chaparina, La Calancha, pero bueno, no es el tema ese hoy día. El tema es Arturo Murillo y sus cuatro amigos que se han declarado culpables. Ahora, Alem, ¿será que si esto ocurría en Bolivia? Bueno, Gabriel dice, no se hubiese investigado. Tú asentiste, o sea, vas de acuerdo con lo que dice. Pero, supongamos que se hubiese investigado. ¿Se hubiese hablado de una persecución política en contra de Arturo Murillo? Por supuesto, aquí nos gusta jugar a ser víctimas, ¿no? Eso siempre pasa y va a pasar aquí para siempre, considero, hasta que no cambie la lógica de hacer política en Bolivia. Mira, yo muy poco puedo hacer sobre, puedo hablar sobre Murillo. Coincido plenamente con Andrés, coincido plenamente con Isabel. Ha sido un favor hacia Bolivia, estas actitudes del gobierno norteamericano. Qué lamentable que Bolivia no esté a la altura en el tema legal, no es quizás un tema de Estado que se está, bueno, se está tratando de hacer los cambios a las normativas legales, pero la justicia como tal no funciona. Y creo que eso es la interrogante que yo dejaría en esta intervención. No, sin duda, nuestro sistema judicial es sumamente deficiente, ¿no? ¿Cuánto tardaron para transcribir al inglés, por ejemplo, la solicitud de extradición de Arturo Murillo? Es una, en esa lógica de los poderes del Estado, así independientes como Islas. El Poder Judicial es lo peor que tenemos en nuestro país y creo que nos lo han dicho la GIEI, nos lo ha dicho todo el mundo. Y los propios bolivianos sabemos y estamos conscientes en todos los litigios diarios, en los litigantes, los querulantes y demás que, pues, nuestra justicia es totalmente deficiente y mucho por qué trabajar en este sistema judicial. Concuerdo totalmente con Gabriel, totalmente, porque lamentablemente en Bolivia no existe separación de poderes, ¿no? Y no ha existido separación de poderes ni con el gobierno transitorio ni con el gobierno del MAS, lamentablemente. No, 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 es que en realidad, no, es que, perdón, es que en realidad, es que en realidad, es un factor común, ¿no? Lo tenemos en la Constitución, la separación de poderes, que es clara la separación de poderes, ¿no? Pero lamentablemente la justicia está, se inclina más en quién está en el poder en el momento. Lo hemos visto claramente cuando ha habido el gobierno transitorio. El señor Arturo Murillo lo primero que ha hecho ha sido ir a la fiscalía y lavarse las manos, tenía dos procesitos ahí de por medio bien complicados, ¿no? Y que, claro, lo primero que ha hecho ha sido ir a lavarse la cara, se ha aproximado a fiscalía y ha dicho aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo una justicia que no le estoy diciendo de que se inclina, no se inclina, no que el más, que el menos, no. Estoy diciendo que se inclina siempre a el gobierno en turno, funcionales, no asumen ese rol de autonomía, de toma de decisiones y de seguir la normativa y los procesos como deberían ser. Ahora, yo quiero lanzar esta pregunta porque si el próximo viernes 8 de octubre va a ser la audiencia o tendría que ser la audiencia de Arturo Murillo. Las declaraciones de ayer complicaron la situación de Arturo Murillo, la situación judicial, porque ya hay una aceptación del delito, ¿no? De culpabilidad. Ahora, después de cumplir, imaginemos que se lo condena. Ahora los bienes están embargados. Estos bienes y el dinero, ¿se va a devolver a Bolivia? Esta es una pregunta que a muchos nos interesa porque en realidad, más allá de que cometió delitos, se robaron nuestra plata en medio de una pandemia. Cuando teníamos que comprar pruebas PCR, que ahora Isabel está haciendo esta denuncia, la compra de pruebas de PCR, también aparentemente con sobreprecios, mientras estábamos encerrados, no podíamos trabajar. Para reprimirlos, además. Y para reprimir, y les llegaron gases de Ecuador y de Argentina, además de los que comprábamos. A ver, es casi una locura, pero la pregunta es, ¿este dinero lo vamos a recuperar? Yo creo que eso es un tema de estados, ¿no? En este momento, lamentablemente, se ha tenido que volver todos los temas de estados. ¿Cómo el gobierno boliviano va a manejar esta situación con el gobierno americano, ¿no? El gobierno americano va a hacer algo para tratar de revertir este dinero, que debe tener cuentas, tiene que ser ambos, ¿no? Entonces, claro, se ha constituido dos meses después, ¿no? Y lamentablemente debería haberse constituido en el momento. Mandar abogados, mandar todo y agarrar y decir, nosotros como Estado afectado, queremos ser parte, creyente, de este proceso. Una nueva instancia que precisamente crea la nueva constitución política del Estado, bueno, ya no tan nueva, del 2009, es la Procuraduría General del Estado, ¿no? La Procuraduría General del Estado, en términos coloquiales, comunes, viene a ser el abogado de nuestro Estado. Se ha constituido en parte en el proceso contra Arturo Murillo, precisamente porque ese dinero y todo ese negociado realizado en Estados Unidos por Arturo Murillo y sus socios ha afectado económicamente al Estado, había una afectación económica hacia nuestro Estado, es por eso que el Estado se constituyó en parte y tiene que, pues, recuperar todo lo afectado a las arcas públicas de nuestro Estado como tal, ¿no? Entonces, es fundamental entender también aquello y hacer seguimiento pormenorizado, es por eso que el primero en salir a denunciar y a, bueno, a noticiar, avisar a todo el pueblo boliviano que precisamente los cuatro socios de Arturo Murillo se declararon culpables, ha sido el Procurador General del Estado, ¿no? Entonces, hay que hacer seguimiento a eso. Yo veo que aquí hay tres debates que hay que profundizar, no solo en este espacio, sino desde casi, desde diferentes escenarios partidarios y políticos de Estado. Primero, ¿qué pasa con esas miradas fascistas que tenemos en Bolivia? Arturo Murillo es uno más de los diferentes elementos individuales que denotan un fascismo. Rubén Costas lo fue, unas consignas excesivamente raciales y con fuerza, y no es el único, también nuestro vecino puede serlo. El segundo debate es el tema de justicia, que se está abriendo. ¿Será efectiva? A debate. El tercer elemento es el tema de, ¿qué pasa con el concepto corrupción? O sea, es un tema de profundidad, no solo es, pucha, guerra y colonas de Estado Murillo. Y en función a eso, en el tema internacional, ¿qué tan fuerte es el Estado boliviano para interpelar a otros gobiernos? ¿Es fuerte capaz de interpelar la OEA? ¿A la ONU u otras instancias internacionales? Yo creo que esas preguntas se las tiene que profundizar. Y, bueno, me quedo con esta primera parte, si en el caso hay. Isabel, mencionaste Samuel Doria Medina. ¿A qué te referías? No, nada. Era un opachiste que estaba haciendo, perdón. Pero era cuando él estaba enumerando a algunos. Es que nuestros grandes líderes opositores, ¿no? Creo que a cuál más facho, pero ahí la dejo. ¿A cuál más facho? Sí, perdón. Es que yo discrepo, ¿no? No me voy a inclinar ante ninguno. Yo siempre he sido súper neutra, no me inclinó ante Camacho, Samuel, Rubén. No, ninguno de los, o sea, por eso digo, o sea, vamos a hablar de fascistas. Ufa, creo que es una lista un poquito más larga, ¿no? Claro. Les propongo que hablemos, no sé si en esta semana o la siguiente, de la oposición, porque claro, generalmente siempre es tentador hablar del partido de gobierno y de los gobiernos. Pero, ¿qué pasa con la oposición, no? ¿Qué papel juega? No, ¿qué puedes hablar? Un hecho, un hecho sumamente interesante, queridos compañeros de panel, es pues que cuando asume Janine Áñez de forma ilegal, inconstitucional, ilegítima y demás, pone a todos sus amigos del legislativo, a todos los diputados, a todos los senadores, Arturo Murillo era asambleísta. Estaba de moda. Bueno, y se puso de moda. Eliane Capodianco también. Es que en eso tiene toda la razón, toda la razón. De repente, pucha, la oposición en el parlamento terminó vacía, ¿no? O sea, nos mirábamos entre pocos y decíamos guay, ¿qué ha pasado? Pero ojo, ¿no? Entre esos pocos que se han quedado en el parlamento, hemos denunciado, lo hemos denunciado al tiranito, ¿no? Porque claro, internamente y siempre y públicamente lo hemos dicho, Arturo Murillo era un tiranito, que con sus ínfulas de grandeza, perdón. Pero claro, hemos tenido también a la suplente del senador Óscar Ortiz, ¿no? Como jefa de gabinete de Yanine Áñez y nunca renunció al cargo. O sea, ¿tenía doble percepción? Ah, mira, son dos homas hoy. Las PCRs y la doble percepción de la ex jefa de gabinete de Yanine. Pero permíteme, respecto a las últimas intervenciones que se han dado, justamente yo creo que respondiendo a la pregunta inicial, si se hubiese dicho si es persecución político, ¿no? Justamente yo creo que esto revela que hay una especie de esquizofrenia en las interpretaciones de lo que sucede con los políticos bolivianos en la sociedad. Estamos hablando de que Arturo Murillo, que mediante su lugar en un ministerio casi gobernando él, está preso en Estados Unidos por haber hecho toda esa serie de corruptelas, dicen es culpable y todo Bolivia dice es culpable, es corrupto. Pero detiene a Yanine Áñez unas semanas antes, es persecución política. Me van a decir que Yanine Áñez no sabía, me van a decir que Yanine Áñez no fue socia de ese y muchos otros crímenes. O sea, lo que estoy diciendo, cuando lo dice la justicia gringa, se acepta, pero acá es persecución política. Yo les digo, que Arturo Murillo es tan culpable como también lo fue su gobierno. Yo creo que también hay que dejar algo bien claro, ¿no? ¿En qué momento baja la popularidad del gobierno transitorio de Yanine Áñez? Respiradores. No solo en respiradores, Gabriel. O sea, seremos honestos, aquí no hemos venido a mentirnos, ¿no? No solo ha sido el caso de respiradores, respiradores uno, respiradores dos, las pruebas PCR, los gases, las adjudicaciones, los créditos, podemos seguir con una lista, ¿no? Los decretos supremos. Solo por aclaratoria. Entonces. No hay verdades absolutas, ¿no? Hay verdades alternas, tampoco hay mentiras. El otro elemento, cuando hablamos de fascismos, viene UNE, derecha, los, las dictaduras más largas han sido de izquierda, los gobiernos dictatoriales más fascistas han sido de izquierda. ¿En Bolivia? No solo hablemos de Bolivia, ¿no? Pues los siete años de Banzer, ¿eran de izquierda? No, 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 no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando simplemente como aclaratoria para hacer un debate posterior. Pero por ejemplo, el plan Condor, Stroessner, Pinochet, Videla, tenemos la junta militar en Brasil, ¿todos eran de izquierda? No, 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 no estoy hablando de eso. Franco, setenta años, Franco en. No. Hitler. Yo. Yo voy a volver. Igual, igual aquí. ¿Cuál dictadura de izquierda quería llegar? De corrupción. Estábamos hablando de corrupción. Pero también hay que ser bien claros en algo, ¿no? El proceso de Yanine Áñez, ahorita lo estaban mencionando y le estaban metiendo por ahí a Yanine. Claro, creo que ha habido un factor común en muchos bolivianos de que hemos llegado a la conclusión de que, qué corrupción, qué jodido, ¿no? Qué jodido. Pero Yanine no está siendo procesada por daño económico al Estado. No está siendo procesada por corrupción. Está siendo procesada, está siendo procesada por un proceso armado por un supuesto golpe. Cuando en Bolivia sabemos que ha habido fraude. O sea, está bien, hay que enjuiciarla, hay que procesarla. ¿Por qué? Porque ha sido un gobierno corrupto. Nos han robado a los bolivianos, lo han dicho muy bien. Pero además del robo. Lo ha dicho justo, justo lo has dicho tú. En plena pandemia donde más necesidades teníamos, nos han robado de frente, ¿no? Entonces, los procesos, los procesos que debería tener el día de hoy Yanine Áñez, no es, pues, un proceso armado por un supuesto golpe, porque en Bolivia ha habido fraude. Tiene que ser por daño económico al Estado, por daño a las asambleas. ¿Cuándo asumió? Hay 37 vidas, ¿no? ¿Estabas? Estaba. No, porque ella no asumió a la asamblea legislativa, no hubo corum para que asumiera. ¿De cuánto qué? Bueno, algunos de tus amigos además no han querido entrar. Bueno. ¿Tú estabas dentro cuando? Nos han agarrado, o sea, no se ha puto proclamado. Bueno, cuando juramentó ante las sillas vacías. ¿Tú estabas ahí? He estado. ¿Estaba en la sesión? ¿Otra noche? ¿Listo? Hablemos. Claro, los pormenores, los pormenores de ese momento. El chismerío. Sí, claro. Qué chismo. Mire qué chismos, es que son estos cuatro hombres, Dios mío. No, no, nos encanta el chismo. Ah, nos va a ningunear, nos va a ningunear la Isabel, solo porque no hemos sido asambleístas. Ay, no, y ahorita va a decir, ay no, el patriarcado, los blancones. Bueno, llegamos al final de este miércoles irreverente, como siempre, un placer escucharte. Dios, nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao, Isabel. Gracias. Chao, Andrés. Por su atención, muchas gracias. Mañana, ya sabe, un nuevo programa de irreverentes, el jueves irreverente. ¿Qué temas tocaremos? Estén atentos a nuestras redes sociales. Por su atención, muchas gracias. Permiso. Buenas noches. Un programa para romper el cerco mediático. Somos un medio alternativo de ideología contra hegemónica. La Resistencia TV. Análisis integral de la coyuntura nacional e internacional. Te esperamos todos los domingos, desde las 20 horas, por Avia y a la Televisión.